¿Qué es el reconocimiento de los derechos fundamentales? Algo común en los textos constitucionales del mundo es el reconocimiento no sólo de derechos fundamentales, sino también de deberes propiamente tal, con los cuales la Carta Fundamental busca instaurar obligaciones generales básicas a todas las personas que habitan en el país. Estas obligaciones, que suelen ser llamados deberes constitucionales, configuran mandatos básicos que buscan concretar una relación existente entre los ciudadanos y su país, derivadas del principio de solidaridad y de la importancia de los derechos fundamentales, en miras de contribuir al equilibrio y la estabilidad social, previniendo eventuales circunstancias adversas o permitiendo la implementación de políticas dirigidas a alcanzar el bien común. De esta forma, los deberes constitucionales buscan ciertos comportamientos generales de toda persona que viva en el país, que se deben mantener continua y regularmente a través del tiempo, como ocurre con el deber que tenemos todos de respetar los derechos humanos consagrados en la Carta Fundamental. Pero también estos deberes pueden consistir en actuaciones específicas o en la realización de actos en consideración a un grupo específico de personas. Un ejemplo de ello es el deber de servicio militar, que solo es dirigido a los chilenos y no a todos los habitantes de la República. Finalmente, el no cumplimiento de un deber constitucional podría traer aparejado una sanción jurídica. Sin embargo, la regla general es que la infección no traiga mayores consecuencias, ya que lo normal es que los deberes sean considerados exigencias de contenido más bien ético o moral, ligados a la libertad individual de las personas. La Constitución vigente reconoce la existencia de varios de estos deberes constitucionales. Por ejemplo, la Constitución impone un primer gran deber de forma implícita, consistente en el respeto que deben brindar todas las personas a los derechos fundamentales de los demás. De esta manera, todos los habitantes de la República debemos abstenernos de afectar los derechos fundamentales. Por otro lado, los artículos 22 y 23 de la Constitución consagran los deberes constitucionales como el respeto al país y a sus emblemas nacionales, consistentes en la obligación de ennoblecer las manifestaciones de la cultura nacional y las autoridades, el deber de honrar a la patria, vinculado principalmente con las tradiciones, con la historia y con la cultura de la nación, el deber de defender la soberanía, especialmente contra invasiones de países extranjeros, entre otros. Asimismo, el artículo 19 también consagra algunos deberes de carácter más específico, como el deber que tienen los padres de educar a sus hijos, por ejemplo. Cierra el catálogo de deberes constitucionales aquel que obliga a la persona a cumplir con todas las cargas públicas que fije la ley, las que suelen traducirse en obligaciones necesarias para alcanzar una finalidad pública, dentro de las que destaca la obligación de pagar impuestos.